¿Dónde está Carlitos y qué está haciendo en el día de hoy? Bueno, como ven, estoy aquí afuera bronceándome en este día tan especial que es el Memorial Day. Le dije a mi esposa que estaba trabajando para escaparme porque llevo 40 días en la cuarentena con ella y en realidad estoy trabajando, aunque no lo creo. ¡Ay, Dios! Se me olvidó quitarme las gafas y la máscara. ¿Cómo quedé? Bueno, tengo que seguir con el bronceado para arreglar esto. Voy a quitar todo esto y ojalá que me quede bien. Bueno, como ven, sigo disfrutando de este día tan lindo. Memorial Day pescando. A ver si se me... ¡Ay! ¡Es muy romántico! ¡Espérate! ¡Está grande! ¡Está grande! Bueno, lo último que uno pierde aquí es la esperanza. Sigo pescando entonces. Sigo disfrutando de este día tan especial de Memorial Day. Y voy a ver si puedo hacer el arcón de este volar. ¡Ja ja ja! ¡Deseame buena suerte! ¡Ahí vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡No! ¡Ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! VAMOS, VAMOS, VAMOS. 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 MUCHACHOS. YO ME QUEDO DISRUTANDO DE AQUÍ. VOLANDO EN MI ALCO. JUGADO, LAS CUENTO QUE ME COMPRé UNA CAMA DE AGUA. Y ACUERDESDE QUE SI ME ESPOSA ME LLAMA, LLE DICE QUE ESTOY TRABAJANDO CON USTEDES, OK. ES HORA DE PROBAR. VAMOS. OK. Chao, nos vemos, mi propela, no, mi telazo no está sonando, lo dejé en la orilla, ahora que hago, acuérdate de lo que dije, si ella llama, le dice que estoy trabajando con ustedes, ahora que hago, me estoy yendo para allá. ¡Gracias por ver el video!